Bueno, Dios les bendiga. Tengo dos detallitos para ustedes hoy. Hay mucho que comentar sobre esto. Por aquí, uno de mis alumnos encontró un audio que quiero compartir, porque este Ángel García ha dicho que yo le rogué a él entrar a la escuela de griego. No, 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 no. Yo lo invité. Yo lo invité a que entrara. Y él aceptó, pero yo no le rogué. Por supuesto que él no puede pagar nada porque él vive miserablemente. Y quiero aclarar ahora que digo esto. El momento de tu hambre es Ángel García. Yo no me he referido a los venezolanos. Yo respeto a los venezolanos y respeto a Venezuela. Y tengo muy buenos amigos de Venezuela. Así que él quiere, o una persona por ahí anónima, llega diciendo de que yo me refiero a todos los venezolanos. Que busque el audio donde yo digo Venezuela o todos los venezolanos. No es nada raro que sea hasta una cuenta falsa de este tipo. Bueno, vamos a escuchar. Vamos a rastrear a ver si hay más audios. Donde él comentaba en el chat de escuela de griego. Pónganle atención. A ver si es cierto que Ángel me decía profesor o no me decía profesor. Y cómo se refería en cuanto a mi escuela. O sea, qué opinión tenía de mí y qué opinión tenía la escuela. Escuchemos, pongan atención. Bueno, mi hermano, bendiciones. Gracias, profesor Daniel. Desde este momento no opino más. Siervo, me limitaré a escuchar sus análisis. Bendito sea el Señor. Perdóneme si de verdad los ofendí. Tanto a usted como a alguno de los hermanos. No es mi intención aquí de batir con nadie. Yo estoy como un estudiante más en esta cátedra. Bendito sea el Señor. Pero cuando... Bueno, me dice el profesor. Vamos a ver si es cierto que me dice el profesor. Bueno, mi hermano, bendiciones. Gracias, profesor Daniel. Desde este momento no... Gracias, profesor Daniel. Bueno. Era cuando me respetaba y me reconocía y decía que se quitaba el sombrero. Lástima que esos audios se perdieron. No sé. Vamos a ver si localizamos algunos donde él decía que él se quitaba el sombrero. De que yo era esto y que yo era el otro. Y bueno, y ahí se expresa además, dice cátedra. De esta cátedra. Ahora está denostando mi escuela, la trata de satánica y todo. ¿Se dan cuenta? Simplemente porque este hombre quiso introducir sus falsas enseñanzas. Y yo no le permití. Fue cuando él se molestó y se fue. Y después empezó el ataque. Él se molestó cuando yo empecé a hacer videos en YouTube. Ahí empezó. Bueno, usted ya conoce toda la historia. Bueno, escuchemos. Un mundo más, siervo. Me limitaré a escuchar sus análisis. Bendito sea el Señor. Mis análisis. Perdóneme si de verdad los ofendí. Tanto a usted como a alguno de los hermanos. No es mi intención aquí de batir con nadie. Yo estoy como un estudiante más en esta cátedra. Como estudiante más en esta cátedra. Ese es Ángel. Ángel falsario, terriblemente. Se expresa en mis libros y dice que mis libros se van a podrir. No, 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 Ángel. No, no, no. Le mostré mi diccionario. Mi diccionario. Hay uno en Chile. Me están pidiendo unos Estados Unidos. Me están pidiendo algunos. Lo que pasa es que en realidad si sale un poco caro el envío. Bueno, a usted no le interesa el costo ni siquiera si salen caros o no. Bueno, la cuestión es que no. Yo hice como 30 de estos diccionarios o 35. Solo tengo 3. Uno que es el mío y dos. Que por cierto uno que ya está encargado. En cualquier momento se va. Y estoy pensando en donar otro. Bueno. Eso por un lado. No, no, para nada. No tengo. Tengo interlineal. Que hice como 50 interlineales. De estos dorados. De estos como 50. Bueno. No tengo. Tengo solo el mío. Gramáticas. A todos los estudiantes le he vendido la gramática. Obviamente se las doy cómodas. Se las doy a pagos. Para aquellos poco a poco la van pagando. Bueno. Solamente mi información. Otra cosita que quería comentar con ustedes. Es que a este señor. Le preguntan. Que opina de. Que opina de predicadores como. Bueno. Habla muy mal de John MacArthur. Uno puede tener una diferencia con John MacArthur. Pero jamás se atrevería a decirle. Que John MacArthur es hijo del diablo. Que es satánico. Como él se refiere. Aquí se va a referir a tres personas. Armando y el Ducing. Armando y el Ducing. Uno. Vuelvo y repito. Puede tener diferencias con ellos. Pero jamás se atrevería a llamar a los hijos del diablo. Miguel Núñez. Y a Paul Washington. Oiga lo que dice de ellos. Ángel García. Bueno. Vamos a pasar aquí. Porque ahí estaba con el. Alducing, Miguel Núñez, Paul Worsher. Son hijos del diablo. Sí. Sí lo son. Si predican. Que un esclavo es pecado. Escúcheme. No solo ellos. Alducing, Miguel Núñez, Paul Worsher. Son hijos del diablo. Sí. Alducing, Miguel Núñez, Paul Worsher. Son hijos del diablo. Sí. Alducing, Miguel Núñez, Paul Worsher. Son hijos del diablo. Sí. Bueno. Ya ustedes oyeron lo que piensan estos predicadores. Este es este hombre maldiciente. Que tengo evidentemente denunciado por ser un hombre. Bueno. Que ya nos hemos dado cuenta. Todo lo que hace en redes sociales. Desacredita, descalifica solo su falsa y malévola secta que quiere imponernos. Quiere imponernos que hay que predicar que las personas tienen que hacer obras previas para poder ser salvos. O sea, lleva todo un proceso. Hacer buenas obras. Obras de frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento. Conversión. Luego pasar a las aguas. Hacer un sinnúmero de cosas. Luego enseña que es en el bautismo precisamente donde la persona es salva. O sea, ahí es donde nace de nuevo. Cree la transustanciación. Cree exactamente lo que cree la iglesia católica romana. De manera que es una versión evangélica que tiene de la eucaristía. O de todo esto que tiene que ver con la hostia. Bueno. Este es Ángel García. Y bueno. Está desnudado en este preciso momento. Se ha demostrado lo falaz que es. Vuelvo y repito. Con los libros dicen que se pudren. Que no se venden. Bueno. Los libros se ven nuevos. Porque obviamente no tienen uso. Porque están a la venta. El amigo. El caso no es. No es el caso de que él quiere averiguar dónde están los libros. No. Yo puedo vender mis libros. Ya le digo. Algunos han salido a Estados Unidos. Han salido libros a Estados Unidos. Libros a Chile. ¿Cómo se llama? Y lo que ha pasado es que muchos de esos libros son muy caros. Muy onerosos. Y cuesta mucho. ¿Verdad? En los países latinos les cuesta mucho pagar. Costa Rica es un país caro. Entonces. Pero el punto no es este. El punto es. Él dice. Es que. Yo después voy a mostrar. Porque no tengo volúmenes. De el trabajo que hice. Sobre la clasificación de los verbos. Tanto en participios. Infinitivos. Todas las conjugaciones de los verbos finitos. Por supuesto. Todo lo que es declinación de participios. Y bueno. Y los infinitivos. Entonces. Él dice. De que ya otros autores lo hicieron. Bueno. Yo eso no lo quiero discutir. Yo no sé si lo hicieron o no lo hicieron. En todo caso. El problema es. Ángel. Que es usted y yo. Este hombre. Como no. No tiene que presentar. Porque este tipo no tiene nada que presentar. Porque este tipo lo que tiene. Simplemente es computadora. Y él busca. Obviamente. El tema de salvación. Desde el punto de vista armeniano. De autores armenianos. Y él lee todo. Ustedes lo pueden ver. Cuando está con los anteojitos. Se le repinta la cámara. La pantalla del computador. Donde él está leyendo todo. Todo eso que él habla de griego. Lo lee. Él no sabe. No. Él no sabe. Él no sabe. Él todo lo lee. Y él da la impresión de que él sabe. Es un perfecto farsante. Ya se han dado cuenta. Lo perverso y obsceno que es. Ahora sale diciendo. Que todas esas porquerías. Y obscenidades que dice. En ese audio. Era cuando era mundano. Eso es una perfecta mentira. Eso no tiene más de dos años y medio. Así que. Ángel García tendría que tener como dos años y medio. Mínimo de ser cristiano local. Por supuesto. Pregúntele cuántos años tiene el ángel. Eso es un neófito. Tiene dos años. Y vienen naciendo de nuevo. Pero eso son puras mentiras. Obviamente. Eso lo dijo. Se lo dijo un unicitario. Cuando él discutía el tema. ¿Se acuerdan? Cuando él estuvo en el tiempo discutiendo con los unicitarios. ¿Cuánto tiene eso? No debe tener más de dos o tres años. ¿Verdad? Que ha estado peleando con unicitarios. Bueno. En todo caso. Ahí está la radiografía. De la bestia negra. Así le puse. La bestia negra. Porque es. Es un ser farsante. Mentiroso. Miente increíblemente. Todo lo que ha hablado de mí. Todo lo altera. Dice mentiras. Y no tiene base alguna de sostenerlo. Está. Como dice él. Ardido totalmente. Porque no ha escrito ni siquiera un opúsculo. Opúsculo. No ha escrito nada. Ni unas pocas páginas. Yo proveo de una gramática. Proveo un diccionario. Proveo de un interlineal. De un diccionario castellano y griego. Donde tengo las palabras definidas. De la versión Reina Valeria 60. Que fue el libro rojo. Y como les digo. Pues estamos aquí siempre tratando de elaborar. ¿Qué ha dado este farsante? Nada. Con sumurosos títulos. Que los anuncia y no los presenta. Ahí uno estuvo constantemente diciéndole que pruebe los títulos. No los quiere probar. Porque no tiene una licenciatura en teología. Y no sabe de qué. Y él no quiere decir a cuál universidad él se graduó. Porque sabe que le da vergüenza mencionar la universidad. ¿Dónde se graduó? La Bolivariana. La peor que hay en Latinoamérica. ¿Verdad? Bueno. A mí ya me contaron toda la historia de esa universidad. Así que bueno. Así quería dejar clarito para que vayan conociendo. Para que esos cuatro gatos. Sí son cuatro gatos. Porque quiero decir algo. Hay unas personas aquí que están apoyándolo a él. Lo apoyan porque son enemigos míos. Están en contra mío. Pero evidentemente estas personas ni siquiera saben lo que este hombre enseña. Que la salvación se adquiere a través del bautismo. O sea. Si usted no está bautizado. Usted no puede ser salvo. Si usted creyó en el Señor Jesucristo. No tuvo tiempo de pasar a las aguas. Usted se va a condenar eternamente por los siglos. Si usted quiere tener vida eterna. Usted tiene que estar tomando la cena del Señor periódicamente. Me imagino que la tendrá que tomar. No sé. Cada día. Día a día a día. Porque tanto usted tome la cena del Señor. Y el efecto se mantenga. La cena del Señor. Usted tiene vida eterna. O sea. Son herejías tras herejías. De manera que entonces. Bueno. Aquí creo que está claro todo. Hasta luego.